Bueno amigos de La Bandeja, aquí estamos presentando una nueva película La Boya, una película filmada en Villa Gesell, una película sobre el mar, la poesía, la amistad, el padre muchos temas juntos, muy atrapante para que vengan a nadar conmigo mar adentro y para que puedan vivenciar la experiencia de la expresión artística que es lo único que nos va a salvar y bueno, supongo que recordarán el año pasado, hicimos una nota alrededor de Rock and Roll Fito Páez, Luis Alberto Espineta, gente con la que tuve el honor y la suerte de cruzarme haciendo películas y ahora bueno, una película con un amigo que es desconocido pero que encarna el amor por el mar, por la poesía y una mirada sobre la vida que es muy hermosa y que los invito a compartir a partir del 6 de diciembre, La Boya en el cine